Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos Haciendo Milpa En este programa presentamos nuevamente al joven compañero René García Villanueva Promotor campesino de la comunidad de Hawái, municipio de Chilapa, Guerrero Quien nos habla de la Milpa familiar con mucha reverencia y amor Pues la Milpa, primero pues es la que da, la que da la energía, la que da vida Y la Milpa es noble, de la Milpa podemos sacar muchas cosas Se aprovecha en su totalidad, pero la Milpa también es fiesta La Milpa es alegría, la Milpa es comunidad Porque se hacen muchas cosas para la Milpa Nuestros abuelos nos enseñaron a cuidarla Y sobre todo a respetar a la Milpa y al maíz como uno más de la familia Uno más de la familia y que se les debe de guardar todo el respeto Nosotros, nuestros abuelos, nos decían que tanto el maíz como la Milpa Pues era algo de importancia, ¿no? Había muchas historias, leyendas o cuentos que ellos nos contaban Y que eso nos enseñaba a que debíamos de respetarla Porque en nuestra comunidad, por ejemplo, o en la familia Es de que ya, si ya oscureció, hay que dejar descansar al maíz, ¿no? A la Milpa Que a veces hay personas que están desgranando y ya lo están haciendo noche, ¿no? Y en varias casas es de que si ya oscureció Hay que dejar que la Milpa descanse, ¿no? Que la Milpa esté, que el maíz esté tranquilo, ¿no? También nos decían que el día de Chilo Cruz, por ejemplo ¿Qué es cuándo? Que es el 14 de septiembre, Chilo Cruz Que es cuando llega el corazón, ¿no? Llega el corazón del maíz Y eso hay que recibirlo en la parcela, ¿no? Hay que ir, hay que enflorar la Milpa Para poder recibir ese corazón que va a llegar Porque ya el 29 de septiembre Pues ya el día de San Miguel Ya es más como festejar ya la cosecha El maíz que ya está Pero siempre nos enseñaron los abuelos Que el 14 de septiembre es como el día más importante Porque es cuando está llegando el corazón Está llegando lo que le va a dar vida a ese maíz, a esa Milpa, ¿no? Y por eso, pues eso es la Milpa, ¿no? La Milpa es todo eso Es todo lo que se vive en la familia y en la comunidad, ¿no? Y continúa hablando de su Milpa Sí, estamos en la familia haciendo Milpa Porque, que, pues, es una de las actividades que Pues nos van a alimentar, ¿verdad? Durante el año, entonces, pues, por eso hacemos Milpa, ¿no? La importancia de hacer Milpa Y es muy bonito hacer Milpa ¿Qué es la Milpa? Pues para mí la Milpa es, primero, el sustento Es la familia Y es, este, alegría también Y, pues, en lo particular a mí Cuando yo voy a la Milpa Me siento contento, me siento bien Y más si hay una Milpa bonita Siempre es muy agradable, ¿no? Estar en la Milpa Estar en la Milpa Y no lo veo yo tanto como, pues, una obligación O que es mucho trabajo Sino que al contrario Pues a mí se me gusta estar en la Milpa Sí, siempre, siempre es muy bonito estar en la Milpa Se sale uno de todas las otras realidades Y te conectas, ¿no? Con lo que estás haciendo Con la Milpa misma Pues es muy bonito ¿En qué consiste la Milpa? ¿Qué compone? ¿Puro maíz? No, nosotros en la Milpa Que hacemos siempre es, este Agregar, ¿no? Las otras, los otros alimentos Las otras semillas, ¿no? ¿Como cuáles? Pues frijol Nosotros tenemos Pues sembramos tres tipos de frijol Ahí con la Milpa ¿Todos los tres En la misma Milpa En la misma temporada? Sí, en la misma temporada Sí, siempre elegimos los frijoles que son de guía Y que esos, pues, van a aprovechar a la Milpa Para subirse ahí Tenemos el frijol rojo Este, tenemos el pinto Que es flor de mayo Y tenemos el apalete Que le decimos un amarillito Que ese, pues, lo sembramos Porque ese es el que se puede consumir como ejote, ¿no? Y, pues, también el mongo Que ese, pues, también Es muy bonito Y que, pues, además es muy bueno para preparar itacates y los tamales, ¿no? O sea, es muy bueno Y que Y eso es lo que tenemos También sembramos la calabaza Junto ahí Tenemos dos terrenos Uno que sembramos más calabaza topiana Y el otro que sembramos más la de dulce O tamadayuta Porque ya hemos visto dónde se da cada una Y, pues, ahí la sembramos, ¿no? Y eso es lo que tenemos ahí en la milpa Además, nos habla de la diversidad en este agroecosistema Solo es lo que se siembra Y los quelites que ahí salen, ¿no? Los papas, los que salen ya silvestres O el quelite que le decimos, el cocazin Que también sale silvestre Y que a veces donde sale lo vamos a traer Y ya lo ponemos a la parcela Para que ahí crezca ¿Y algunos bichos? Eh, sí ¿Jumiles? Sí, ahí hay muchos jumilines Por esa parte donde tenemos la parcela Hay muchos de los negros Y, pues, ahí en el azúchile En algunas otras plantas Pues están, ¿no? Y ya, pues Y, de hecho, cuando se junta la cosecha Es la temporada, ¿no? A veces hacemos la... Estamos haciendo la cosecha Y ahí los agarramos Y aprovechamos para comerlos ahí mismo, ¿no? Y anteriormente, pues, había mucho Lo que era un tipo de chapulín Que justo también en la temporada de cosecha Había demasiados Y que ahorita, pues, ya hay más pocos ¿Sí? Este... Y que esos también Yo me acuerdo que yo antes Pues los comía Porque había más muchos, ¿no? Lo que hacíamos es que Mi papá Iba... Íbamos a juntar la cosecha La mazorca Y estaban en la mazorca En el tomoscle de la mazorca arriba O cuando se amarra la hoja Se hacen los manojos Ahí aparecían muchas ¿Sí? Muchos Y los juntaban Y ya los llevamos a la casa Y les poníamos salecita Así Y tostados en el comar Tostaditos Que rico Tostaditos Y así era de comerlos Esta es la florida explicación De la milpa Que hace la familia de René Producción Del Grupo de Estudios Ambientales Del Campo y de la Ciudad Radioeducación Que la sien... ... Gracias por ver el video.